¡Hysha! ¡Niga! ¡Madafuga! Y bueno, no he hecho ninguna misión, o sea, al principio, bueno, lo de principio, lo de antes de los créditos que habréis visto en mi gameplay ya a estas alturas, que hay 40 millones de gameplay del GTA, así que creo que, bueno, voy a ir a por la primera misión de los NICAS. Ahora me han llamado y no sé qué coño ha dicho, así que bueno, me imagino que tengo que ir aquí. Los gráficos tampoco son la puta hostia, si los comparas con otros videojuegos, pero el nivel de jugabilidad que te da este juego no te va a dar, es que no te lo dan ningún videojuego. ¡Niga! ¡Hey, niga! Me encanta cómo hablan estos pavos, me flipa. ¡Cece! ¡Oh! Está en forma ese señor, lo habéis visto. ¡So good to see you! ¡So good! ¡Hold me! ¡Tome un abrazo, niga! Me paso la conversación, vamos a lo que vamos. A ver, ¿qué esperamos? ¡Tata, ta, ta! Vale, hay que robar un coche. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Buah, en el 4 ya me la habría hostiado. O sea, se puede corregir bastante guay. Lo que no me gusta es el mando de la Play, colega. Me han dejado para Play, yo tengo la Xbox y estoy como más acostumbrada. El gatillo de la Xbox te queda muchísimo más cómodo a la mano, pero muchísimo más. Vale, me gusto, vale. ¡Vamos, tío! ¡Va, va, 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 va! ¡Toda hostia! ¡Fuuuuaaaaaa! ¡Tío! Dios, es como gigante ese negro al lado de ese coche. ¿Qué hace ese? ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Si ese hombre iba a pedo? ¿Qué le pasa? Está hecho mierda. Como pollo sin cabeza. Like a chicken without heat. ¡Oh! Chochito. ¿Ah? Solo he leído chochito. No sé. No shit, nigga. Hola, amigo. Hola, SA. ¿Qué te vas a caer aquí, hombre? ¿Sí? ¿Viste esto, motherfucker? Vale. Hay que destrozarles el cuckoo. No puedo grabar eso. Estoy con ti, hombre. ¡Cuckoo! ¡En tu lado! Ahora empieza lo bueno, nene. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, nigga! ¡Ay, hay otro! ¡Muere, nigga! ¡Mandado! ¡Joder! Sal de ahí, coño. ¡Mira, bomba! ¡Hostia! ¡Ese! ¡Ese! ¡De arriba! ¡Mole! ¡Mole! Dios, Dios, me están... ¿Quién coño me está haciendo...? Vale, 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 tío. Me está pasando... Me voy a matar, me voy a matar. Vamos, vamos. Busca cobertura. Busca, busca. Estoy... Con menos vida que... Que vamos. Vale, no tengo nada de vida. En los otros GTA había... Recuperación automática de vida. No me suena. ¡Vamos! ¿Es el de la moto? Dime que sí, dime que sí, dime que sí. No, no, es este. Seamos discreto. Coge la moto y nos sube a la moto. ¡Me jodas! ¡En serio! ¡En serio! ¿Es la moto que me he cargado? No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pues sí es. ¡Dios! ¿Habéis visto eso? ¿Cómo he librado? No he frenado en ningún momento. ¡Ah, Dios mío! Me encanta como no apoya los brazos ni nada para nada, en ningún momento. ¡Ah! ¡Uh! ¡Nica! Tío, no puedo estar con tíbanas de banana. ¡Ja! ¡Nica! ¡Qué feo que es el capullo, es gigante y súper feo! Vale, hola, esto que ya es, completado bronce. ¿Qué cojones? Nadie me había dicho que daban más puntos por dar tiros en la cabeza. ¡Brothers! Yo quiero locos. ¡Un loco! Vamos a ver al loco, ¿no? Descarado. Mira la loca esta. ¡Hostia, hostia! Se parece a una colega mía con estos ojos. Esa cara de puesta. Doña Pasimonia y el Nica. ¡Uh! Cuidado, creo que vamos a 10 por hora. ¡Nica! ¿Podéis contar las veces que digo Nica durante este gameplay? ¿Qué vamos a buscar? ¿A Miley Cyrus con la grúa? ¿Le ponemos una bola aquí en el gancho de atrás que me cuelga? Allá voy. Allá voy. Lo tengo. Vale, vámonos. ¡Dios! ¡Nooo! Ojo, ojito, ojete. Cuidado. Nuevo contacto, Sonia. ¡No, no quiero el teléfono de esa pava! Mira, hay más locos. ¡Muar locos! A ver, vamos a ver a los locos. Me gustan a mí los locos. Aunque esta no me ha gustado mucho. Era muy chunga. Me recordaba a gente chunga. ¿Dónde está el loco? ¿Dónde está? Es ese. Ese, 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 ese. ¡Wow! Este puto chelada del martado ya no consigo que te maten. ¡Oh, qué buga tienes! Ni siquiera, o sea, me he pasado la conversación sin querer. Si hay que seguirlo, seguimos. Si hay que matarlo, lo matamos. Tengo ningún problema, niga. No es que sea esto la panacea de la conducción, ¿sabes? Ni mucho menos. Por eso estoy en contra de las putas carreras en estos tipos de juegos. No, 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 no. Va, va, va. Va, sí, sí, gano. Me pensaba se iba a parar. O algo. Superada. ¡Qué bonito, tía! Ah, ¿qué hacen? Se supone que están haciendo footing Pero si no se muevan más lento que cuando iban andando No puede ser, tío Ya estás Pero, pero, ¿qué hacen? Ay, Chop A Chop lo he visto en otro gameplay He hecho que era Chop Esta furgoneta también va pisando huevos Matemos a ese pavo Matemos a ese puta nigga ¡Oh! Vamo, 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 ¡Jodooo! ¡Vamo, chop! ¡Vamo, chop! ¡Vamos, chop, vamos, chop! ¡Vamos, chop, vamos, chop, vamos, chop! Ay, que guay puede ser el perro Eh, pfff ¿Qué cojones? Chop, tío ¿Qué cojones ha sido eso? Dios, 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 Dios Drama en las aceras Y está gordo ese perro Esos no hacen más que pelearse y cagarla Constantemente, ¿no? Este tío es gilipollas ¿Cuándo hay que matarlo? ¡Gilipollas, chica! ¡F***, homo! ¡Estás muerto! ¡Muerto! ¡Eso dijo que tenía una... ¡Jimmy me llamó una chica! Bueno, listo Vale, este coche no tengo que romperlo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La puta madre que lo he parido, tío Bueno, pues quitando la hostia de en plan de Hola, ¿qué hace? No tengo que darme ninguna hostia Pues no me he dado ninguna más ¡Joder, brother! Esto sé que es un puñetero giro argumental La hostia Es lo que parece ¡Venga! ¡Vamos! Para aumentar la fuerza combates cuerpo a cuerpo y deporte ¡Ja, ja, ja! ¡Le, le, 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 le! ¡Extraños y locos! ¡Eh! ¿De qué coñeble? ¡Aja! ¡Le he dado una calada! ¡Y estoy aluflipando! ¡No, no! Voy a intentar evitar que me abduzcan ¡Evitar que me abduzcan! ¡No, no, 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 no! ¡Vuera, vare! ¡No, no, 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 no! ¡Escapa! ¡Huye! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡F*** just happened! ¡Dejadme jugar a tenis! ¡Quiero jugar a tenis! ¡Mirale, viejín! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Uh, uh! ¡Madre mía! Los coches de este juego molan mucho Mucho más que de cuatro ¡Mira! Es que hay unos pepinos ¡Mira! Tengo una pista de tenis en mi casa ¡Joder la casita, nene! ¡De puta madre! ¡Qué choza, chaval! Y qué bien renderizada está el agua Me baño tranquilamente ¡Qué bueno! ¡Ah, ja, ja! ¡Toma ya! Dios mío, qué pintas De facha putero que tengo, colega ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¿Dónde está tu dios ahora, nene? ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja! ¿Ves visto ese movimiento? ¡Qué miedo, tío! ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, nena! Dios mío ¡Qué asco das, tío! ¡Qué asco me das de pavo! ¿Qué haces, flipada? ¡Vamos! ¡No, Michael! ¡No, Michael! ¡No, Michael! ¡Joder, Michael! ¡Joder, Michael! ¿Qué haces, Michael? Estamos haciendo el ridículo, Michael Has empezado muy bien Bien ¡Joder! Puta, niña inútil Tengo un hijo inútil Bien cosas que pueden pasar estas preparado vamos, arriba tengo miedo de esta parte que loco tío, que paranoia vamos que esta haciendo que puta locura de juego chaval hostia, puedes hacer las mejoras bastante guapas a los coches, eh flipas este es el hijo de michael vaya gilipollas, mirale me doy papanatas bueno, yo creo que hasta aquí las primeras impresiones de GTA y seguiré jugando a este juego yo voy a estar viciada, lo voy a grabar y luego voy a ir montándolo poco a poco y lo voy a ir subiendo así que voy a intentar subir las misiones pero también subiré algunas liadas o chorradas así y bueno, espero que os guste darle manita para arriba si os gusta si queréis que siga haciendo más del GTA V y nada más nos vemos, un abrazo de koala agur